La intervención de Washington en la línea de las investigaciones sobre la explosión del puerto de Beirut se cruza con los llamados locales sospechosos que fueron lanzados desde los primeros momentos de la tragedia a una investigación internacional bajo el pretexto de falta de confianza en el poder judicial libanés. A pesar de que el funcionario estadounidense David Hill desde el puerto de Beirut admitió que el trágico evento fue accidental, causado por décadas de mala gestión y corrupción, anunció que vendrían investigadores del FBI para ayudar a responder preguntas sobre las circunstancias que llevaron a esa explosión. Así es como el funcionario estadounidense definió su misión, señalando que desde que ingresaron otras líneas de investigación desde 2005 no han añadido ningún aporte real sobre el terreno. El papel de los estadounidenses en este tema plantea muchas dudas, al mismo tiempo que funcionarios en Washington informaron sobre la existencia de materiales explosivos en Beirut desde el 2016, según detalla una fuente diplomática estadounidense publicada por el New York Times que aclara que un experto en seguridad portuaria estadounidense monitoreó la presencia de los materiales químicos durante la inspección de seguridad del puerto y advirtió que estaban almacenados de manera insegura. Lo que levanta sospechas es la contradicción en las declaraciones de Estados Unidos con respecto a la explosión. La declaración de Trump de que la explosión fue un ataque deliberado y luego la negación sospechosa del Pentágono sobre la declaración de Trump. A estos datos, que requieren de mucha atención, se suma también lo que el capitán del barco Rossus, que transportaba amonio al Líbano, Boris Prokoshev, comunicó al Mayadín en cuanto a la tripulación del barco que había sido sustituida en Turquía. Pero él no sabía por qué y que el propietario del barco no había realizado los análisis necesarios al nitrato de amonio que se encontraba a bordo. Grandes sospechas y un sinfín de interrogantes se plantearon desde el momento del vaciado del barco hace seis años, coincidiendo con el movimiento activo para ingresar armas y explosivos a Siria. La relación de esta operación con Washington y su intento de controlar las investigaciones en su turno no terminan, además de la insistencia de las partes locales de una investigación internacional. ¿Cuál es la relación de Washington con la explosión en Beirut?